Ya lo decidí políticamente, es una decisión interna, no me auto engañe, pero creo que puedo convencer a mucha gente dentro de Morena que a pesar de no ser preferido y de ser excluido, puedo dar mejores resultados. Aunque no tenga detrás de mí un aparato, tengo mi convicción, mis ideales, mis principios. Y en su momento lo sabré de expresar públicamente, pero deseo que sea en Morena ganar a la buena. Y en ese propósito estoy sin apartarme de él. Eso es lo que planteo, pero en su momento habré de abundar sobre lo mismo. Ahorita lo que me interesa es sacar revocación de mandato el próximo jueves.